Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial. Y bueno, pues en esta ocasión traigo algunos ejercicios que yo creo que son los más eficaces al momento de aprender piano. Uno de los primeros ejercicios cuando empezamos, 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 es básicamente el movimiento. Inclusive, las escalas. Este ejercicio es súper fácil. Si estamos empezando, empezando, este sería el primero. Es decir, tocar la escala. Puedo dedo, pudo para abajo. ¿Usted ve? Esto es el nivel principiante, ¿no? Estamos empezando, no sé cómo de qué rollo. Se pasa para arriba. Yo diría que antes de meternos a tocar otras escalas, podemos empezar con Do y enfocarnos en el movimiento, ¿no? Para empezar a darle fuerza a nuestros dedos. Podríamos hacer esto entre 5 a 10 minutos y de ahí seguir con los siguientes. Entonces, este sería el ejercicio número 1. Si no sabemos nada, ahora, si se nos complica tocar con las dos manos al mismo tiempo, se puede empezar haciéndolo con cada una de las manos por individual. Una, una, dos, dos, tres, y luego cambio. Un poco a poco empezar a ganar más velocidad. Luego de mano izquierda. ¿Ok? Y lo voy a intentar otra vez. Y lo voy a intentar con ambas manos. Y de allí, el ejercicio número 2 sería básicamente entrar ya a la práctica. ¿De qué manera? Tocando una canción, por ejemplo. ¿Cómo fue que hice eso? Bueno, pues simplemente utilicé acordes. Chequeé qué acordes llamaba X canción. Me fui a Google. Le puse acordes y el título de la canción. ¡Pam! Y me salen varios links. Le doy click a alguno de ellos. Y me sale, por ejemplo, ahí el cifrado o la sílaba y me indica qué acuerdo voy a tocar. Si me dice un A menor. Si me dice un O. Un Fa. Un Fa. Le empleé inversiones. Y empecé. Entonces, básicamente, la idea. El ejercicio más eficaz es tocar el máximo de canciones posibles. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos practicando muchas cosas mientras estamos tocando una canción. Primero, estamos dándole fuerza a nuestros dedos. Segundo, estamos practicando un saco, no estamos aprendiendo los acordes. Tercero, estamos practicando inversiones. Están tocando toda una unión de la música. O sea, que los sonidos estén juntos, ¿no? Número cuatro. También estamos, básicamente, dándole mayor agilidad, obviamente, a nuestros dedos. Y, obviamente, estamos teniendo habilidades para tocar el ritmo de una mejor manera, ¿no? Y llevar el ritmo de una canción mientras nos acompañamos. Entonces, eso va a tener una habilidad que vamos aquí por medio del ejercicio de tocar canciones. Número tres. El ejercicio número tres. Quizás es uno de los más importantes. Una vez que ya sabes lo básico, el medio sería empezar a improvisar. Inclusive antes. Entonces, ¿de qué manera improvisamos? Bueno, sabiendo en qué tonalidad estás primero que nada. En este caso, si yo empiezo la canción en la menor, probablemente, es muy probable que la canción esté en la menor. Casi todas las canciones inician con su tónica. O sea, su nota de raíz, la nota que determina la tonalidad de la canción. Entonces, si empieza con un do la canción, pues la canción está en do. Si empieza con un re menor, la canción está en re menor. Y, en este caso, digamos que la canción empieza en la menor. La tonalidad de la menor, pues, sería. O sea, todas las marcas, ¿no? Y, bueno, debajo les voy a dejar un link de dónde conseguir las escalas, ¿no? De cada uno de estos. Entonces, yo empezaría a improvisar. Inclusive, también podemos improvisar sin que se en esa específica escala. Podríamos empezar a improvisar con la escala de do. Que no nos pasa, que no tiene ningún sostenido. Todas las notas son blancas. Y podremos empezar con la canción de do. ¿Vale? ¿Vale? Básicamente, utilicé la primera, quinta, octava. Y aquí empecé a tocar cualquier nota de este otro lado. Entonces, pongo aquí mi acorde con la mano izquierda. Y aquí empiezo con cualquier otra nota de este otro lado. Entonces, pude tocar con la mano izquierda. Y la quinta, octava. O sea, hago esto. Y lo acabo de hacer en proeza. Como en proeza, pues, tocando cualquier nota de este otro lado, ¿no? ¿Y cómo le hago para la mano izquierda? Primera, quinta, octava, haciendo do. Primera, quinta, octava, re. Primera, quinta, octava, mi. Primera, quinta, octava, pa. Primera, quinta, octava, sol. Primera, quinta, octava, en menor. Y si. ¿Cómo sé que esos son los acuerdos? Bueno, porque son los acuerdos que pertenecen a la escala de do. Y simplemente ya los saqué por fa. Bueno. Y de allí, pues, eso sería quizás lo que yo considero más importante. Primero, practicar listos. Estamos empezando. De ahí, empezar a tocar canción. De allí, sería improvisar. Inclusive, también podemos improvisar mientras tocamos las canciones. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, si la canción, por ejemplo, la estoy tocando acá, vemos que es un la menor. Mientras canto. ¿Cómo podríamos hacer eso? Básicamente lo que hice es tocar los acuerdos y entre medio de los acuerdos empecé a poner notas. Que es básicamente improvisar o poner acuerdos de paso. Perdón, notas de paso. Y de esa manera, improvisé, practiqué mientras estaba tocando. Este cuarto elemento, que es el final, digamos, que improvisar mientras tocamos armonía. Encantamos. Es quizás el paso ya más elemental importante porque es el que vamos a utilizar todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo mientras estemos tocando vamos a intentar poner esas notas extras para darle a la canción formas de que escuchen mejor. Bueno, pues este ha sido el tutorial. Espero les pueda ser de mucha ayuda y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.